¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Muy bien, entonces empezamos con el primer set. ¿Qué diagnóstico tiene? El pH es del rango de acidosis. Y lo que sigue es observar cuál de los nos es el que tiene el problema. Para hacer acidosis metabólica, ¿qué cosa tiene que haber? Bicarbonato. Y para acidosis respiratoria, el CO2 alto. Acá, ¿cuál es el trastorno primario? ¿Por qué el pH ha bajado? Porque ha disminuido el bicarbonato. Porque ha caído el bicarbonato muy bien, porque no puede haber caído por acúmulo de ácido, ya que el PSO2 está en rango normal. Muy bien. ¿La compensación será adecuada? ¿Cuánto debe caer el PSO2 por cada mil equivalente de bicarbonato que cae por debajo de 24? A ver, busquen sus copias. Porque ya veo que no lo he leído. ¿Cuánto? Eso lo dijo. La compensación, ¿se acuerdan? La compensación, ¿cuánto debe caer el PSO2 por cada mil equivalente de bicarbonato que cae por debajo de 24, que es el punto de corte? 1.2. ¿Cuánto debe caer el PSO2 por cada mil equivalente de bicarbonato? Eso es un trastorno respiratorio. Este es un trastorno metabólico. ¿Cuánto era? 1.2. ¿Cuánto ha caído el bicarbonato? 14 por 1.2. ¿Cuánto es 14 por 1.2? ¿Cómo 17? 17 más. Muy bien. ¿A 40? ¿Cuánto debería ser el nuevo PSO2? Redondemos en 16. ¿40 es 16? ¿Cuánto debería ser el bicarbonato? ¿Ah? ¿40 menos 16? 24. ¿4? 24. 24. Más menos 2, estamos en el rango de compensación. O sea que esta es una acidosis metabólica compensada. Muy bien. El segundo C. ¿Hacia dónde está el pH? ¿Hacia dónde está el pH? Alcalado alcalino, ¿no es cierto? O sea que está en la alcalosis. Veamos de dónde viene la alcalosis. La alcalosis puede ser porque retengo bases o elimino el CO2. Acá, ¿cuál es el trastorno? ¿Cómo? Bicarbonato. Metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Está compensada o no? Por cada mil equivalente de bicarbonato que sube encima de 24, ¿cuánto tiene que subir el PSO2? 0.7. ¿Cuánto ha subido acá? De 24 a 30. Son 6. ¿Por 0.7? A 40. Por cada mil equivalente. ¿Cuánto debería ser el nuevo PSO2? 44.2. Más o menos 2. O sea, esto está dentro del rango. O sea, es una alcalosis metabólica compensada. Muy bien. El siguiente set de gases. Profesora, ¿aumenta 0.7 siempre, pero a veces 1.2? ¿Cuál era la diferencia? No, a veces en los respiratorios. Ah, entonces en metabólico es 0.7. En metabólico es fíjate. En respiratorio, cuando usted tiene acidosis respiratoria, aumenta 1 o puede aumentar 2.5, dependiendo si es agudo o es crónico. Y en alcalosis respiratoria puede aumentar 2 o puede aumentar 5, dependiendo si es agudo o si es crónico. El trastorno metabólico es solamente agudo. El trastorno metabólico es siempre un trastorno de tipo agudo, con soluciones crónicas. Ya, vamos con el tercero. ¿Cómo está el pH? Acidosis. Por debajo lo normal, o sea, está en acidosis. Muy bien, veamos cuál es el culpable. ¿El bicarbonato ha bajado? No. Y lo que ha aumentado es el CO2. Muy bien. Ha aumentado de 40 a 50. ¿Cuál es la regla del trastorno respiratorio? Vamos a suponer que todos estos cuadros son agudos, o sea, no hay ningún grano. Por cada 10 de subida del PSO2, ¿cuánto debe subir el bicarbonato? El que me hizo la pregunta. Era 1. Pues, 1, ¿no es cierto? Entonces, si he subido por cada 10, subo 1, 24, debería subir a 25. Más o menos 2, 27, por 1 no me voy a pelear, o sea, yo podría decir que esto es un trastorno de acidosis respiratoria compensado. El siguiente, ¿qué cosa es? El pH es de tipo alcalino, o sea, que hay un trastorno de alcalosis. ¿Dónde está el problema? ¿He retenido base? ¿He perdido ácido? Definitivamente, ¿no? De 40 ha bajado a 20. De 20 a 22 no puede cambiarme el pH también, ¿no es cierto? Entonces, tengo un trastorno de tipo respiratorio, que es de tipo alcalosis. En alcalosis respiratoria, ¿qué decíamos? Que por cada 10 milímetros de mercurio que cae en PSO2, el trastorno agudo, ¿cuánto debe subir el bicarbonato? Uno. Uno, ¿no? Claro. ¿En alcalosis? Ah, no, entonces, dos o cinco, ¿no? A usted le contesté la pregunta, si a usted no tiene, pero ¿a dónde? ¿Cuánto debe subir? Dos, ¿no es cierto? Dos y cinco en alcalosis respiratoria. Uno y dos puntos cinco en alcalosis respiratoria. Entonces, si yo he aumentado 10 en mi PSO2, ¿cuánto debe aumentar mi bicarbonato? Perdón, estoy acá. Estoy en alcalosis. Acá, me ha bajado dos veces 10. Dos veces 10, ¿cuánto debe estar el nuevo bicarbonato? Dos, veinticuatro. ¿En vez de veinticuatro debería estar en? No, en vez de... ¿Cómo? En vez de veintidós debería estar en veinticuatro. ¿En cuánto? ¿Veintiocho? No. Tiene que bajar. Los dos tienen que ir en el mismo sentido. Si ha bajado de 40 a 20, ha bajado dos veces 10. Por cada 10, tiene que bajar dos en alcalosis respiratoria. Si, está en veinticuatro. Entonces, este bicarbonato de veinticuatro tiene que bajar dos veces dos. Claro. Ya, ahora sí. 20 más menos dos, ¿está compensado? Está compensado, ¿cierto? Muy bien. En el siguiente es el de gases. Siete treinta y cuatro. ¿En qué lado está? Acidosis. He perdido bicarbonato. He ganado ácido. Sí, ¿cierto? Entonces, tengo un aumento del PCO2 a 50, muy parecido al de acá, pero con un pH más bajo debido a que aquí no ha habido la total compensación. De 40 a 50 ha subido 10 y acá el bicarbonato debería subir, ¿a cuánto? A veintisiete. A veinticinco, ¿no? Entonces, aquí también es un trastorno de acidosis respiratoria compensada. Y el último, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de alcalosis? ¿Las alcalosis son porque yo gano bases o porque pierdo ácidos? Acá he ganado bases. Metabólicas. He perdido ácidos. ¿Cómo que metabólicas? No, pero... ¿Cómo que metabólico? No, pero... Ah, sí, cierto. Metabólico sería si yo he aumentado mi pH debido a que he aumentado mi carga de bicarbonato. ¿Yo tengo el bicarbonato aquí? ¿No? Entonces, ¿cuál es la otra parte que tengo que ver de la ecuación? Según la ley de acción de masas, el PCO2. Para yo tener un pH de tipo alcalino, el PCO2 tiene que haber disminuido, o sea, he perdido ácido. Entonces, es una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes jugar con estos resultados, porque ya me acercan los dos alumnos que querían que se les ponga ejercicios. Entonces, por esa razón, los estoy matilizando. A un paciente se le toma una muestra de sangre y se le encuentran los siguientes valores. El sodio, normalmente el sodio, el valor normal es de 139 a 145, promedio 136, para los que no conocen valores normales. La glucosa, promedio 100 miligramos por decilitro. Y el nitrógeno ureico corresponde en 100 miligramos por decilitro. El nitrógeno ureico transferido a urea es aproximadamente la mitad. Entonces, esto correspondería a un ureo en promedio de 200 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el valor normal de la urea? ¿Laboratorio no me ha hecho todo bien? No. No, es de 20 a 40. O sea, el paciente tiene 200 de urea. Le miden la osmolaridad y la osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad normal? Esto sí deben saber. ¿Cuánto es? 2.90 en promedio. ¿No es cierto? Entonces, este tiene 300, entonces la osmolaridad está alta. La primera pregunta es, ¿cómo está el nivel de alquilina vasopresiva en este paciente? ¿Está estimulada o está bloqueada? Buenas tardes. ¿Les gustaría ayudar a Magia? Magia es una organización no organizacional, sin fines de lucro, que ayuda a los niños con cáncer. Le damos medicamentos, asistencia psicológica y médica. Ya tenemos un albergue, Casa Magia, que ya está construido del 90% de la obra. No sé si alguno ha tenido la oportunidad en el INE, me imagino que sí. Han visto a las personas durmiendo a más de una en las calles, alrededor del hospital, porque la enfermedad es muy cara. Entonces, si a alguien le gustaría colaborar, por favor. Gracias. A ver, mando al bolsillo. Un sabuchito menos. A ver, mientras la alumna va recolectando, vamos conversando sobre este aspecto. ¿Cómo está el nivel de alquilina vasopresiva? ¿Por qué? Claro, es uno, es un sabudo, cuando es crónico, es uno por los cinco. No, pero dos serían los clases. En lo que está aumentada la osmolaridad, estamos de acuerdo que puede ser un detomado. Cuatro, está aumentada la osmolaridad, ¿qué cosa es lo que hace nuestro organismo? Jala agua. Y para jalar agua, ¿quién es la encargada de mover agua? La hormona alimentarética. Entonces, ¿cómo debe estar la antidiurética definitiva en este paciente? Alga. ¿Qué? Bajo. Ahí ya. ¿Y por qué razón está elevada la osmolaridad de este paciente? ¿Por el sodio? Por el sodio. No, no, pero... ¿Por el sodio? No, por el salido. 135 por 2, ¿cuánto es? Está bien, está bien. Por la 1, ¿no? A pesar de que es un osmol inefectivo, pero el nivel es alto, son 200 miligramos contra 40, que es lo normal. Y eso determina, pues, un aumento de la osmolaridad. Y la hormona antidiurética es estimulada por que los osmoreceptores se activan. Muy bien. Esto lo vimos en la clase del día miércoles. Un sujeto tiene que excretar 800 milios moles. O sea, ha comido 800 milios moles. Y tiene que eliminarlos. Pero su osmolaridad urinaria máxima es de 400 milios moles. No puede más tener algún problema a nivel del intersticio medular. Entonces, ¿cuánto de orina tiene que poner este sujeto para botar los 800 milios moles estando en 400 milios moles de capacidad máxima de expresión de solutos? A ver. ¿Cómo? Muy bien, 12 litros, ¿no? Porque él solamente puede eliminar 400 milios moles por kilo o por litro de agua. Y tiene que eliminar 800. O sea, el volumen mínimo que tiene que eliminar este sujeto son 2 litros. En el segundo caso, este mismo sujeto, el trastorno intersticial fue transitorio. Y puede concentrar su harina ya a 1,200 milios moles por kilo. ¿Cuánto de harina tiene que poner? Si es que tiene que eliminar 800 milios moles de lo que ha comido. ¿Cuánto? 666, 666, 666, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, continuamos. Cuando hablamos de función escritoria, básicamente de lo que hablamos es de expresión de potasio. Uno de los problemas del potasio es lo que me han reflejado acá. Ahora, solo el 2% se encuentra en el extracelular, pero si aumentamos ese 2%, estamos muertos. ¿No es cierto? Porque el tema del potasio extracelular es el que causa las arreglas cardíacas fatales, o ya sea por hipercalemia o por hipocalemia. Entonces, el tema es de que esta cantidad es tan pequeña que la regulación tiene que ser muy fina. La gran mayoría está dentro del intracelular y esto se debe a la famosa bomba sodio-potasio ATPase. ¿Me cambió la batería del delegado? ¿Delegado? ¿Delegado? ¿Cuánto está en delegado? Delegado. ¿Corre, delegado? ¡Nada! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuál es el brazo? ¿Qué más? ¿Para otro? ¿Para otro? ¿Para otro? Funciona en el bus, pero no... Hay que arreglar con el otro porque no... ¿Para otro tema es de seguridad? ¿Para otro tema? miren lo que se altera es el potencial de membrana y eso genera pues una serie de alteraciones en el sistema de conducción y se producen como lo más importante las arritmias cardíacas que son las que pueden ser fatales, normalmente cuando uno ingiere una dieta tienen promedio entre 60 a 100 equivalentes que consume una comida dependiendo si es más cardívoro o menos cardívoro, el tema es que si nosotros tuviésemos 100 mil equivalentes y lo dividimos entre el extracelular de un sujeto de 70 kilos, ¿cuánto sería el extracelular de un sujeto de 70 kilos? El 20%, serían 14 litros, dividan 100 mil equivalentes entre 14 litros y si el sujeto tiene el potasio en el valor superior normal de 4.5 estaría muerto después de la primera comida y por lo menos nadie se ha muerto después de irse a una parrilleta y pasar dos veces por comer carne, ¿no? Y eso se debe a que una vez que se produce la absorción intestinal existen nuestros sistemas de protección que lo que van a hacer es utilizar este potasio y llevarlo hacia los depósitos tisulares. ¿Cuáles son los depósitos tisulares de potasio que ustedes han recuperado? El hueso, ¿quién más? El músculo, ¿quién más? No, el más se deposita. Un músculo, hueso, en el hematí, ¿no? Entonces el de más se deposita. Esto se debe a la acción tanto de la insulina que va a meter el potasio dentro de estos depósitos los tisulares, la epinefrina y la aldosterona, estos tres estimulan apenas uno tiene una carga de potasio y esto va a determinar que durante las próximas 6 a 8 horas, ese potasio va a estar retenido para ir saliendo progresivamente en el curso de las 24 horas para eliminarse en la orina. La cantidad que se elimina en la orina va a dañar de acuerdo a la ingresa que uno tiene, ya que en el caso de las deposiciones son cantidades fijas, generalmente son 5 o 10 mil equivalentes diarios que se eliminan, no más. ¿De qué depende la distribución del potasio? La distribución del potasio como hemos visto depende de que tengamos indemne nuestro nivel de insulina, epinefrina y aldosterona, o sea que estos sistemas funcionen adecuadamente. ¿El diabético tendrá problemas con el potasio? Claro, si uno le da una carga de potasio a ese paciente su riesgo de hacer arritmia es mayor que el de cualquiera de nosotros que no sea diabético, porque la insulina es necesaria para poder ingresar la glucosa a los tetinos, músculos principalmente y para eso lo que utiliza son los canales de potasio e ingresa con potasio, pero si no hay insulina, ese paciente puede hacer una carga de potasio que se va a movilizar muy lentamente y que puede causarle problemas. Lo mismo pasa con la aldosterona, si el paciente tiene una disminución del nivel de aldosterona, ustedes han visto la enfermedad de Adison en endocrinología, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza el Adison? En el punto de vista del manejo de los electrolitos. ¿Ya han dado examen del capítulo de la aldosterona? ¿Van a esperar para el examen? ¿Qué pasa con un Adison? ¿Qué cosa es el Adison? ¿Cuando se ferma a quién? ¿Qué pasa con un Adison? ¿Qué cosa es el 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 Adison? Es insuficiencia suprarrenal. Y entonces si hay insuficiencia suprarrenal, pues fallamos un grupo corticoides y los mineralocorticoides. Y en los mineralocorticoides está la aldosterona. ¿Y la aldosterona qué función era la que tenía? Que el manejo del sodio que revisamos en la clase última aumenta la reducción de sodio y aumenta la depresión de potasio y de hidrogeniones causando alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo aldosterona, ¿qué cosa va a pasar? Voy a tener menor absorción de sodio, no voy a secretar potasio y este se va a acumular. Entonces, en un paciente con un Addison, también una dieta con una carga alta es porque eso son riesgos. Entonces, cuando yo tengo un diabético o tengo un Addison, pues te debo mucho cuidado en manejarle la dieta como nutricionista bien baja de potasio porque puede hacer alteraciones electrocardiográficas. Y lo mismo podemos jugar con la quinefina, con la noradrenalina. Pero existen estados fisiopatológicos que normalmente pueden producir todo un trastocamiento de este balance. A pesar de que el sujeto no sea diabético, su cuerpo subrabanal sea buena, su sistema simpático esté funcionando adecuadamente, puede tener alteraciones en el manejo del potasio. ¿Cuáles son esos? El balance ácido-base. ¿Qué aprendimos en acidosis metabólica? ¿Qué pasaba con los buffers intracelulares? Capturan hidrogenión y liberan potasio. Entonces, que pueden generar hipercalemia. O sea, el sujeto puede estar totalmente indemne en todos los sistemas de defensa contra la hipercalemia, pero si hace acidosis metabólica va a ser hipercalemia. Y si hace acidosis metabólica hace todo lo contrario. El potasio entra en la célula y puede ser hipocalemia. Lo otro es la osmolaridad plasmática. Y esto uno lo puede ver en el diabético. Hay diabéticos que llegan pues con 700, 800 o más de 1000 miligramos por decilitro de glicemia. Entonces, esa carga osmolar tan alta, ¿qué cosa va a ser? ¿De dónde se va a mover el agua? Del intra al extra. En el momento que se mueve del intra al extra, ¿cómo va a estar la concentración de solutos dentro de las células? Aumentada. Y una de las cosas que aumenta en forma marcada es el potasio, porque ya está en 150. Y entonces, eso lo que va a hacer es, por compensación, empieza el potasio a salir fuera. Y eso puede generar hipercalemia. O sea, en pacientes hiperosmolares, uno tiene que tener mucho cuidado, porque no solamente es por la deficiencia de insulina que el diabético puede ser hipercalemia, sino por este mecanismo de hiperosmolaridad. Lo otro es el fenómeno del lisis celular. Y esto uno lo puede ver por síndromes de aplastamiento de grandes masas musculares, que tiene números de extricción, con raptomiolisis, donde se libera pues todo lo que hay dentro de las células. Básicamente es ácido úrico, es fosfatos, potasio, se puede liberar calcio. Pero también lo podemos ver en casos de neoplasias. Pacientes que reciben quimioterapia, como en el que hace un momento nos ha conversado, su compañera, los niños de neoplasias, uno puede encontrar que cuando la enfermedad está activa, o sea, hay un gran aumento de la producción de células, lo que se va a generar es destrucción de éstas y liberación de potasio. Y por último, el ejercicio. Ahora, el ejercicio no es el que hagan pues ustedes corriendo de acá a la puerta de la universidad, pero es el ejercicio intenso, ¿no? Esos de entrenamiento de alta competencia. ¿Hay algún deportista por acá? No. Solo mueven los óculos motores ustedes. Es bastante, ¿no? Los óculos motores, los ojos de muñeca. Normalmente la carga de potasio es, tasa de filtración global, 180 litros por día, promedio potasio, promedio, porque el potasio puede ser hasta 4.5, 4 mil equivalentes, significa que son 720 mil equivalentes que se filtran todos los días y que tienen que ser eliminados de nuestro organismo para mantener solo 4 mil equivalentes por litro. Veamos cómo se mueve el potasio a través de toda la nefrona. La cifra mágica, 67%, que ya hemos dicho que es para el sodio, para el agua, es para el potasio. ¿Cuánto era para el bicarbonato que se reabsorbía en el tubo cotonero proximal? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dije? ¿600 o 80%? ¿80%? ¿Y por qué era que se reabsorbía más en ese segmento? ¿Por? ¿Asidificar las marcas? ¿Por la quién? Había una anidraza carbónica luminal, ¿se acuerdan? Sí, ya. Oye, han venido, no sé. ¿Qué les ha pasado? 67% aquí en la rama ascendente gruesa del gel se reabsorbe el 20% y luego en los siguientes segmentos la fecha como ven se invierte, lo cual indica que hay secreción tubular. Y la secreción tubular era en qué nivel de la tefrona, en qué segmento, en qué túbulo. ¿En dónde? Ahí está. ¿Dónde están las células principales? Ahí está. Conector y colector. ¿Se acuerdan? Hoy me voy a deprimir. No te voy a ir a tomar algún antidepresivo. ¿Qué hice? Entonces, miren ustedes, uno puede eliminar entre 15 y hasta el 80%. Estos son datos variables porque depende mucho de la ingesta del sujeto. Miren ustedes, en ingesta normal, aumenta de potasio. La primera cifra es en ingesta normal, pero en ingesta alta de potasio, la capacidad de los túbulos es tan alta que puede eliminar a nivel del distal tardío hasta 50% y el conector portical hasta el 30% de la carga. O sea, la capacidad para eliminar potasio es muy alta. Y esto de aquí que está al costado es importante porque nos muestra algo que es muy llamativo. El tubo con torneo proximal y la rama ascendente gruesa de genleco, no hay depresión de potasio, no hace ningún esfuerzo, como lo hace con el sodio. Que cuando baja el nivel de sodio en sangre, o baja el volumen, aumenta la reabsorción, es lo importante. En el caso de potasio no le interesa el tubo, ni al proximal, ni al acergenente gruesa de genleco. El hidroabsorción es igual, el 67% de interrupción. No es mi tema, dicen ellos. Pero miren aquí, tanto en el distal tardío y en el conector portical, la flecha se ha invertido. O sea, no se secreta potasio, sino se reabsorbe. Y eso lo hacen las células intercaladas de tipo alfa. O sea, las células intercaladas alfa vamos a aprender de que no solamente secretan hidroqueñón, sino que reabsorben potasio en estados de depresión. El problema es que el sistema no es perfecto y eliminan 1% de potasio aún en estados de depresión máxima. O sea, el riñón no es capaz de conservar al máximo el potasio, como sucede con el sodio, con el bicarbonato, que lo puede barrer de la orina. Ustedes pueden encontrar cero en estados de depresión severa. Pero con potasio lamentablemente no es así. Y esa es la razón por la que, van a escuchar ustedes cuando pasen por las emergencias o los niveles de cuidados intensivos, pónganle retos de potasio, que son cantidades altas que hay que pasar por un catéter central, porque si no, quema la vena. Muy bien, hay que recargar al paciente progresivamente, sobre todo cuando tienen potasio por debajo de 2.5. ¿Cómo es que se mueve el potasio dentro de la célula? ¿Qué necesitamos dentro de la célula? Igual que como hablamos para el sodio, como hablamos para el bicarbonato, necesitamos que la bomba sodio-potasio-TPASA esté en buenas condiciones. Es decir, que la función tubular esté buena. Esto es lo que va a determinar en la célula principal, que es donde está el canal epiterial de sodio, como ustedes recuerdan, o ENAC. Lo que va a permitir, a través de un buen funcionamiento de la bomba sodio-potasio-TPASA, que debido a la baja concentración y al cambio de voltaje a este nivel del tubo, el sodio va a ingresar hacia la luz tubular, y este canal epiterial también es estimulado por endosterona. O sea, en presencia de endosterona alta, este canal va a aumentar aún más su reabsorción de sodio. Al aumentar la concentración de sodio, obviamente, va a aumentar la concentración de potasio. Yo alojaré más sodio y voy a ingresar más potasio dentro de las células, y a través de estos dos canales, ¿no? El estimulado por calcio y este canal de potasio, le llaman el canal medular externo, renal. Este canal lo que va a hacer es mover el potasio afuera. Ahora, tenemos que preguntarnos si lo que hemos aprendido es de que el potasio idealmente se va acá contra gradiente, por efecto de la bomba sodio-potasio-TPASA, ¿por qué a este nivel se le ocurre salir fuera cuando la concentración aumenta? Y esto se debe a que la permeabilidad de esta luz, del borde apical, perdón, en la célula principal, células principales, no sé, no sé, no sé, no sé, otras células, es alta. Y eso permite que cuando aumenta la concentración de potasio, esto puede salir a través de estos canales. ¿Qué otra forma tiene salida de potasio? Tenemos este transportador, que es un transportador cloropotasio que permite la salida de potasio. Entonces, esta es la forma como a nivel del tubo-conector y del tubo-conector se produce el manejo de potasio. ¿Cómo se reabsorbe potasio en la célula intercalada de tipo alfa? Hemos dicho que la célula intercalada, su función más importante, si me preguntasen, ¿cuál es? La acidificación urinaria, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Su función más importante no es la reabsorción de potasio, o si es que me preguntase. Entonces, la secreción de potasio ya la aprendimos cuando hablamos de equilibrio ácido básico, ¿no? Tenemos aquí dos bombitas que son la hidrógeno ATP-ASA o ATP-ASA vacular y la hidrógeno-potasio-ATP-ASA. Entonces, esta hidrógeno-potasio-ATP-ASA solamente se dedica al hidrógeno, pero esta de acá, esta bomba, lo que facilita es la reabsorción de potasio en los estados de depresión. Y de esta manera, el potasio puede salir por canales que existen en la célula intercalada y el hidrógeno puede ir a la disolución del ácido carbónico. Como sabemos, sale a través de este antipórter, cloro, bicarbonato o intercambiador lateral de aniones que ya lo conocemos. Ahora, ¿quiénes influencian la secreción de potasio? O sea, ¿de qué depende que yo pueda eliminar el potasio normalmente en la orina o aumentar la secreción de potasio cuando tengo hipercalemia? El primer factor es el potasio plasmático. Ese es el más importante. Si yo tengo hipercalemia, voy a facilitar la eliminación de la carga de potasio. El segundo es la aldosterona y tercero es la hormona antihidrética. Veamos con el potasio plasmático. ¿Qué cosa es lo que hace el potasio plasmático? Lo más importante es estimular la actividad de la bomba sodio-potasio-GPA. Entonces, si yo estimulo a esta bombita, ¿qué cosa voy a hacer? Saco sodio hacia acá, ingreso potasio acá, a este nivel, en estas células de tipo principal, cuando yo aumento la concentración, voy a facilitar la salida hacia este lado por la permeabilidad facilitada que tiene en potasio la membrana pical de estas células. O sea, la capacidad para atravesar la membrana pical es favorecida por el potasio plasmático alto. Lo otro que conversábamos también cuando hablábamos de regulación del balance de sodio es que el potasio plasmático es un buen estimulante de la secreción de la aldosterona. Decíamos que era un potente estimulante de la aldosterona. Y la aldosterona, acaban ustedes de contarme, algunos de ustedes, qué cosas no que hace, así que no lo voy a repetir. Y esto es una cosa interesante. El potasio plasmático lo que hace es, en el tubo contorneado proximal, lo que va a hacer es evitar que se reabsorba cloruro de sodio y agua. A nivel del tubo contorneado proximal, que es el sitio donde se reabsorbe la mayor cantidad, el 67%. Si yo inhibo la reabsorción, ¿cómo va a estar el flujo tubular de cloruro de sodio y agua en los sitios distales? ¿Va a estar aumentado? Y si yo le ofrezco mayor cantidad de cloruro de sodio hacia el segmento del distal tardío y del colector, donde está el canal epiterial de sodio, lo que voy a facilitar es una gran reabsorción de sodio, pero una salida importante de potasio. En eso se basa también el efecto de los diuréticos. ¿Los diuréticos qué hacen? Bloquean la reabsorción de sodio. Acuérdense que hablábamos, diuréticos de ASA, bloquean a ese transportador metropolitano un sodio importado sin dos cloros en la rama segmento gruesa de híbrida. Y los piacídicos inhiben la reabsorción de sodio en el tubo distal. Si yo le doy un diurético a uno de ustedes, lo que voy a hacer es bloquear la reabsorción o el transporte de sodio hacia el capilar peritumular. Si yo inhibo la reabsorción, lo que voy a ofertar es más cantidad de sodio. Esto va a llegar hacia el canal epiterial de sodio, jala el sodio y secreta potasio. En eso se basa la hipocalemia como complicación del manejo de diuréticos en forma crónica. Entonces, es importante que recuerden que el potasio plasmático obtiene varios mecanismos por los cuales al aumentar su concentración, el mismo se encarga de regular su expresión. Con respecto a la endosterona, ¿qué es lo que hace? La endosterona aumenta las bombitas, o sea, aumenta la actividad de estas y aumenta el número de bombas sodio, potasio, TPA en la célula principal. Y lo otro que hace es aumentar la expresión de los canales de sodio. Si yo aumento el número de inacti en el colector, es evidente que voy a aumentar más reabsorción de sodio y por lo tanto más salida de potasio. ¿Por qué? Porque tengo el componente aumento del número de canales, aumento del número de bombitas, por lo tanto entra el sodio, la bombita trabaja, reabsorbe el sodio, mete más potasio porque tengo mayor número de bombas. Y como este sistema tiene todo el conector y el conector, una membrana pica al permeable de potasio va a permitir la salida de estos. Entonces, aumento del número de bombitas, aumento de la expresión de LNAG y tiene aumento de esta quinaza estimulada por un grupo corticoides y esta proteína activadora de canales tipo 1. ¿Qué es lo que hacen estas dos? Estas dos lo que hacen es aumentar el número de canales epiteriares de sodio. Y esto es generado por la aldosterona. Entonces, como ven, la aldosterona lo que hace es facilitar todos los sistemas por los cuales pueden ustedes eliminar potasio de su economía. Aumenta la gradiente electroquímica, hemos visto que se aumenta la concentración dentro de la célula, obviamente va a salir en mayor cantidad. Y el aumento de la permeabilidad apical para el potasio, no solamente la hipercalemia aumenta la permeabilidad, sino también la aldosterona aumenta la permeabilidad, con lo cual se cierra todo el ciclo que favorece la expresión de potasio. Si bien estos son los mecanismos fisiológicos, al igual como con la disimulación del intra y el extracelular que haría altos estados fisiopatológicos como el equilibrio ácido base, como la lisis celular o el ejercicio, en el caso de la eliminación de potasio en nuestro organismo también hay alteraciones fisiopatológicas, o sea, estados anormales. ¿Cuáles son esos? El flujo de fluido tubular. Si yo aumento el flujo tubular, lo que voy a hacer es, como les he dicho hace un momento, aumentar la oferta de agua y de sodio a los canales, a los segmentos distales a través del ENAC y favorecer la expresión de potasio. De acuerdo, y esto, estado fisiopatológico, es cuando yo por ejemplo le pongo al paciente en hidratación, en emergencia, trauma shock, cuidados intensivos y en vez de ponerle pues a este paciente lo que le corresponde a un mililitro por kilo de peso por hora, porque está el paciente en hidratado, se me ocurrió pues de que, oye, me parece que está con la lengua seca, vamos a ponerle ya, y le doy la orden a la enfermedad, aumentale a dos mililitros por kilo por hora el cloruro de sodio. ¿Qué estoy haciendo? El riñón no va a aguantar de que me ponga más carga de sodio, ¿qué hace? Tiene que eliminar la carga y el doctor elimina con agua, acuérdense que donde va el sodio va el agua y por lo tanto al aumentar yo el flujo tubular, lo que voy a hacer es facilitar lo contrario, eliminar una cantidad de sodio importante. Y el balance ácido-base, recordar que cuando yo estoy en alcalosis, ¿qué pasa en alcalosis? ¿Qué pasa con los papel intracelulares? ¿Qué tienen que donar? ¿Ah? Hidrogenión, es el intercambio por sodio y por potasio. El potasio dentro de la célula, conforme aumentando, va a ser manejado y va a ser eliminado. Por lo tanto, en alcalosis metabólica, ¿cómo está la secreción de potasio? Aumentado, ¿no? O sea, para que no conforme de lo del slide. Y en acidosis metabólica es todo lo contrario. Nos va a pedir intracelulares, ¿qué cosa hacen? Capturan al hidrogenión y sacan potasio fuera. Pero eso es en la acidosis aguda. El potasio, ¿cómo es que ingresa a la célula? ¿Quién no ayuda? La bomba, sodio, potasio, ATP. O sea, no muere solo potasio, ¿no es cierto? Entonces, la acidosis crónica, ¿no? Estamos diciendo que la acidosis aguda, yo lo que hago es, saco potasio fuera de la célula, ¿no es cierto? ¿Lo estoy ingresando? ¿Sodio? ¿O no? ¿Qué dicen? La clase de químicos y lo básico ha sido el sábado pasado. La acidosis, lo que les pregunto es, la acidosis cuando es aguda, la acidosis metabólica, el papel intracelular les captura el hidrogenio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El intercambio, ¿cuánto? El potasio. Pero ese intercambio de potasio es, más potasio que salió, que se vea. A la bomba, sodio, potasio, TPA, ¿de acuerdo? La acidosis aguda, lo que hace es inhibir esta bombita. ¿Qué pasa si yo la mantengo inhibida crónicamente? ¿Se alteraría la reabsorción de? ¿Con sodio? Con sodio. Y si yo altero la reabsorción de sodio, ¿quién se va a afectar? ¿Y empezaron los óculos motores? ¿Quién se va a afectar, pues? ¿El volumen? ¿Volumen de qué? De agua. La volumen. Volumen de agua, no sea gracioso. ¿Qué volumen? Muy bien, el volumen circulante efectivo. Y cuando el volumen circulante efectivo está disminuido, ¿qué cosa es lo que hace el riñón decentemente? Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Y entonces le llega el potasio, el tema de la acidosis, y lo que va a hacer es aumentar la reabsorción y de esa manera, para poder barrer, jalar sodio, tiene que ingresar potasio, aumenta la concentración de potasio, y este se elimina en menos cantidad de lo que se eliminaba en la forma aguda. O sea, mejor dicho, se elimina más de lo que normalmente pasa en los casos de la forma aguda en que se disminuye. O sea, yo aumento, aumento mi secreción de potasio. Entonces, ojo cuando la pregunta es si la acidosis metabólica es aguda o crónica. Si es aguda, disminuye. Pero si es crónica, por este efecto de bloqueo de la bomba, sodio, potasio, TPA, que ya altera la reabsorción de sodio, este efecto se bloquea y lo que va a hacer es aumentar la expresión. Muy bien.